Esto es La Opinión Hoy. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Carlos Millet. El día de hoy para informarle que el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, declaró este domingo el estado de emergencia militar tras lanzar bombardeos en Líbano. Esto para frustrar un inminente ataque a gran escala por parte del grupo chií Hezbollah, que a su vez anunció el lanzamiento masivo de cohetes y drones. De inmediato, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo a Israel y abogó por la estabilidad regional tras la escalada en los ataques cruzados entre el ejército del estado hebreo y Hezbollah. Biden, de viaje familiar en California, sigue de cerca los acontecimientos en Israel y Líbano y ordenó a altos funcionarios estar en comunicación continua con sus contrapartes israelíes. Esto lo indicó el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Sean Chávez. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin, reafirmó el compromiso pérreo de los Estados Unidos con la defensa de Israel contra cualquier ataque de Irán, sus socios y o representantes regionales. Esto lo reiteró el portavoz. Hezbollah inició este domingo su represalia por el asesinato de su máximo comandante, Fuad Shukr, lanzando cientos de cohetes y drones contra el norte de Israel tras casi un mes de espera y con ambos países sumidos en el miedo de una guerra abierta. La formación libanesa dio por concluida la operación por el día de hoy y dijo que ha sido una primera fase de respuesta por la muerte de Shukr. Fue alcanzado por un bombardeo israelí contra un edificio en los suburbios de Beirut el pasado 30 de julio. El inicio de la respuesta de Hezbollah se produjo tras 72 horas especialmente intensas de ataques por parte de Israel, que poco antes bombardeó varios puntos del Líbano en lo que describió como ataques preventivos. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de platicar con Clary Castro sobre las noticias de los espectáculos y tenemos dos noticias. La primera, pues un poco complicada, Clary, después de un gran éxito que tuvo RBD en su reunión, en sus conciertos, hay un distanciamiento y ya se han pronunciado del por qué. ¿Qué pasó por ahí, Clary? Sí. Mira, para empezar, estos temas dentro de cualquier grupo familiar o de amigos, los temas económicos suelen ser muy complicados porque empiezas a tener acusaciones y sobre todo aquí se habla de un desfalco. O sea, no es una acusación que es como, ay, tú te comiste mi chocolate que yo dejé en el refrigerador y no me avisaste. Estás hablando de prácticamente robo en donde se vulnera la confianza. Supongamos, en el caso de Cristian, que es el que, pues, más abiertamente ha hablado sobre este tema, supongamos que lo de las acusaciones y los señalamientos en los que se ha visto involucrada, Anaí, por parte de Cristian, sean un error. ¿Cómo perdonas eso? Porque no es una conversación que realizaste en privado, sino que trascendió a los medios de comunicación. Entonces empiezan los señalamientos hacia Anaí y hacia su pareja. Y como su pareja ha estado involucrada con política, pues es muy fácil que la gente venga y diga, es verdad, lo más probable es que sea cierto, ¿me entiendes? Entonces ya empiezan los señalamientos a querer encontrar culpables, a querer encontrar inocentes, a querer encontrar víctimas. Entonces siento que independientemente de cualquier cosa, el tema es complicado. Cristian Chávez da nuevas declaraciones y sus declaraciones ahora son más conciliadoras porque es como hay amistad, hay amor. Habla de cómo de repente, obvio, se pueden romantizar las amistades y las relaciones y cómo obviamente los conflictos, pues obviamente te quitan esa forma de ver la cercanía con las personas, pero también acepta que una vez te vuelves a reunir, pues recuerdas todo lo bueno y bla, 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 y habla de cómo pues en su momento se puede hablar. Siento yo que es una postura ahora mucho más conciliadora que antes, pero también si te pones del lado de Anaí, tú puedes estar diciendo eso ahora, pero eso no quiere decir que yo te vaya a recibir de la misma manera, porque ahora irse por la conciliación. ¿A cuenta de qué? De una nueva gira, de una, de que se vuelvan a unir y que se vuelvan a presentar. Es muy complicado y también él ha recibido bastante, hay personas que de repente le escriben te olvidaste de que tus peores y más oscuros momentos, tú mismo decías que fue Anaí la que te levantó, la que te sacó, la que te motivó. Entonces, es muy complicado, el tema es muy complicado y creo que muy doloroso para todos ellos y para los fans. Ni hablar, Clary. Y otro tema complicado que hoy está fuerte en la semana es este rompimiento entre J-Lo y Ben Affleck. Se venía rumorando, se venía rumorando, pero ¿qué pasó? ¿Realmente sí va a pasar? Todo apunta a que ya Jennifer López interpuso la demanda de divorcio. Se dice que no está apelando por una pensión alimenticia porque ellos no firmaron un acuerdo prenupcial. Entonces, básicamente, ambos podrían tratar de obtener parte de la fortuna del otro. J-Lo, de momento, porque se supone que es ella la que pidió, interpuso la demanda, no está pidiendo absolutamente nada. Surgen muchas voces y muchas opiniones. Se dice que, por ejemplo, el anillo de compromiso, el del diamante verde, no el del rosa, de hace 20 años, pues tenía un mensajito grabado que para mí se puede interpretar de varias formas, no solamente de una manera negativa, digámoslo. En inglés dice, not going anywhere, que podrías traducirlo a no me voy a ningún lado, ¿ya? Like, me quedo, yo me quedo, no me voy. Eso es un compromiso eterno de amor, podrías tomarlo desde esa perspectiva. Pero not going anywhere también se puede traducir a no va a ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Como quien dice, esto no va a ningún lado, pues esto se va a terminar de un momento a otro. Triste porque lo habíamos estado anunciando como un rumor, como que no lo creyeran tanto y bueno, se cumplió, se cumplió y el futuro dice mucho y más con este tipo de parejas, se pone cada vez más complicado y pues bueno, que el camino que tomen cada quien sea el mejor. Esperemos lo mejor, la verdad. Pues muchísimas gracias, Clary, y nos vemos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta luego. Brandon Garrett tiene que agradecerle la vida a Blue, uno de sus cuatro perros, después de que una pérdida de control de su camioneta en la carretera 39 del Servicio Forestal de Estados Unidos en las montañas de Oregon le hiciera caer en un barranco. Herido pero vivo después del accidente, Blue corrió a buscar ayuda. Según un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Baker, el perro logró sortear cuatro kilómetros de áreas silvestres y senderos para regresar a un campamento donde se había alojado parte de la familia de Garrett, quien no había regresado al campamento esa noche, por lo que ya estaban preocupados y nerviosos. La aparición del perro confirmó sus temores. Mientras tanto Garrett pudo arrastrarse aproximadamente a 100 metros del vehículo donde pasó la noche en suelo seco. El resto del grupo continuó buscándolo y los familiares localizaron su vehículo la mañana siguiente, llamando a los servicios de emergencia en ese momento. Los miembros del equipo de cuerdas de búsqueda y rescate del condado instalaron su equipo y comenzaron la difícil tarea de llegar a Garrett. Con la ayuda de los motosierras de los servicios forestales que le abrieron el camino, lo cargaron y le aseguraron en una cesta de rescate. Lo conectaron a un sistema de cuerdas y lo arrastraron a través del barranco donde lo transfirieron al personal médico. Este lo transportó al helicóptero Life Flight para llevarlo a un hospital regional. Sus otros tres perros resultaron ilesos. Con toda su experiencia realizando rescates en búsquedas en las montañas, los miembros del servicio de rescate dijeron que sin la acción de Blue había muchas posibilidades de que no hubieran encontrado a Garrett con vida. Así que por su heroísmo, Blue se ha ganado un pulgar arriba. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Edición de video, Ana Karen Alvarado. Rafael Cores es el productor ejecutivo.